NOS, empresa de alimentos de San Luis Potosí, México, presentó su línea de productos veganos a las exigentes corporaciones alemanas, a fin de concretar perspectivas de negocios que ya existen. Para nosotros consideramos Alemania como el país que exige más en cuanto a regulación alimentaria. Una vez que podamos llegar al mercado alemán, podemos replicar este modelo de presentación en otros países dentro de la Unión Europea. La presentación se realizó en la Embajada México, a la cual acudieron 60 firmas alemanas. La empresa mexicana tiene como objetivo combinar lo mejor de los alimentos naturales y crear alternativas a las fuentes alimenticias tradicionales. A la fecha, más de 10 empresas mexicanas cuentan con plantas de producción y oficinas de representación en Alemania. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.